Javi Fuentes, estás con los vecinos que ya vemos que están en pie de guerra contra el crematorio, ¿por qué? ¡Lo vamos a parar! Están que trina, mira. ¡Lo vamos a parar! ¡Este crematorio lo vamos a parar! Aquí estamos, en plena concentración, porque en estos momentos... Un momento, un momento, que no... Ahora, bien. En estos momentos, minuto y resultado. Crematorio 1, vecinos 0. Porque el crematorio, que lo van a construir aquí, a escasos 200 metros de la vivienda, vamos a girar la cámara, ya es una realidad. Pero atención, porque estos vecinos, con uñas y dientes, lo quieren parar. Vais a plantear batalla. Estoy con Maite, portavoz de la Asociación de Vecinos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nada, el día 23 nos pasan la licencia a una persona, pero no el ayuntamiento, ni nadie. Y nos enteramos de que ha sido aprobada la licencia para construir el crematorio, que tantos años llevamos peleándolo. Y bueno, con uñas y dientes, para pararlo, porque fíjense, aquí están todos los vecinos que quieren pararlo como sea, porque dicen que los humos son tóxicos. A ver, usted, que me comentaba antes. ¿Qué me decía antes? ¿Qué fue? Que esto es con premeditación y alevosía. Ya se paró en 2015. Las circunstancias son las mismas. Y aquí con premeditación y alevosía. ¿Por qué lo quieren parar? ¿Cuál es la disyuntiva, el problema? El problema es que nos lo quieren plantar aquí el crematorio. Las viviendas están ahí, colegios están ahí, viviendas están ahí. Y cuando dicen que tienen que estar como mínimo a 200 metros... Y está a 180, está a 180. Exactamente. Y esto con premeditación y alevosía, en el mes de agosto, cuando estamos fuera, el señor alcalde... Bueno, es una coentidad privada también. Bueno, pero que el señor alcalde ha firmado la concesión para hacerlo. O sea, esto es privado, pero la firma es del señor Almeida. Diles a los vecinos que aguanten. Un segundito, porque a mí me sorprendió. Aguantamos, venga.